Llegó el palo de Culiacán Que lo viera, ya no existe Hoy mañana, ya pasó El pasado, yo soy patrisa Pero creo que el tiempo ya se eliminó Hoy, exactamente, en el mes de diciembre Se cumplen las semestres que el malo se fue Por otro lado, por no ser dejado Y yo creo que por hombre No incluye usted Una sube, una nueve Un cuerno de chido, no hay que pasar Lo cortaba, nerviosamente Una tres ochenta que dio mi vida ¿Y de qué servía traer ese día Un fósil más grande si no dejan ser? Padres, cobales, sicarios de mentiras Llegan por la espalda No me pude defender Acumulé muchos juntos andando en el bosudeado Siempre anduve con la abuela en las buenas y en las donas Pero les pido un favor O de que solo mi hermano Pásale mi puntuación Y vos nos acumulamos Con los que no se ponían Yo soy el héroe, eres el blanco, eres el buen corazón Yo simplemente fui malo Llego el mano de Coyacá Iváncillo Meléndez Se la perdió Héctor de León a la guitarra Hasta Fuente de Isla Me vemos, oiga Por favor Yo la miña Me eché un tapón Antes de morir Pero no te está ahora Saber que No te va a dar un rato A un poco de frío Me lo pido Bueno, seguro Que más te portaste No quisiste abrirme las puertas jamás Quise dar el brinco Salir por la ventana Pero ya no pude Llevar el que volanizar Alcanceamos el buen veloz Artísticamente antes de Navidad De guerrita, para los mamás Hay silencio y ya no pude mirar No conocieron Se me faltan las lejías Ay, me lo platican Cuando antes de notar Puede que las cuentas Tengo menos y menos Para el que no sepa Que le va a lo dejo de acá Bueno, quiero mirarte Todo lo que habrá sido armado Solo cuantos te ofrecían Los pedían al tomado No se vayan a enrelar Lo que hay reincantado Está bien, no hay carnal Que tal vez por allá no Pues está bien Se me burla Que si les cae el gatillo Te puedo contestar Vean cómo quedó el martillo El martillo ¡Suscríbete al canal!